Largaron la segunda carrera, trata de hacer la delantera dentro de uno, Cuba Beach, por fuera lo sigue Don Pedro, en el medio viene corriendo el número 4, Poca Agua por fuera con el 7, Le Blanche en el Boquerón, adelante corre el 6, Don Pedro, el pescuezo de ventaja lo sigue por dentro, dentro del 4, Poca Agua, por fuera corre el número 7, Le Blanche abierto, viene corriendo el número 1, Cuba Beach en los últimos 200 metros, vienen peleando cabeza a cabeza, por fuera Blanche, adentro viene corriendo el 4, Poca Agua en el medio, corre Don Pedro en los últimos 70 metros, por fuera el 7, Le Blanche la cabeza de ventaja lo sigue por dentro, Poca Agua en el medio, Don Pedro, cabeza a cabeza, tres participantes y cruzar en el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.